¿Por qué callas? Dime, ¿por qué callas? Haciendo del silencio cómplice del dolor que hay en tu alma. ¿Por qué callas? ¿No sientes que de callar se profundizan las lágrimas? Que sin querer están rodando por tus mejillas rosadas. Dejando tus ojos negros enrojecidos por nada. Por no abrir el corazón y desahogarte en palabras. Todo lo que llevas dentro. Grítalo a los cuatro vientos como si en realidad tu silencio. Y eres más que mil palabras. ¿Por qué callas? ¿No sientes que por callar estás destruyendo el alma? Que marchita para siempre la sonrisa de tus labios. Y guardas con tanta ausencia el calor que hay en tus manos. ¿Por qué callas? ¿No sientes que por callar se han quedado promesas escondidas en el alma? Que es más inmensa tu espera, más triste la soledad y más larga tu existencia. Por favor, no calles más, desahógate en mi pecho. Déjame consolarte y compartir tu tristeza. Que llene de luz tus ojos con la ternura que encierra mi corazón palpitante. Y se haga tu amor radiante y tu sonrisa más tierna. Porque amor es lo que encierra en el silencio tus palabras. Más las horas no sean largas y el amor en ti no muera. Hola, ¿qué tal amigos de Soñón de Poeta? No me abandonen, aquí estoy presente y continúo con todos ustedes. Alegrando los arraticos, no me importa. Muchas gracias. Gracias.